¡Hey! ¿Qué tal girls? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Drake y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos jugando una partida del Gears of War Judgement en el modo de juego contra todos. Y sean bienvenidos aún a este video. Ya tenía tiempo que no jugaba este videojuego, así es que estamos desempolvando el videojuego del Judgement. Desempolvando el Judgement. Bien, y vamos a seguir. Vamos a ver qué nos para. Aquí viene Dom. Dom, primer muerte, primer muerte. ¡Uh! Aguántame, aguántame, cabrón. Aguántame. Aquí viene otro. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mató el Cole! ¡Me mató Cole! ¡No puede ser! Y es que ya, la verdad le estoy sincero, tiene muchísimo tiempo que no juego el Judgement. Muchísimo, muchísimo. Y de hecho que no juego el Gears también. Y se lo van a ver pisando muy cosco, pero... Eso es lo que deja no jugar Gears, así es que vamos a tratar de... ¡Ah! 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 Tratar de sacar lo mejor posible porque ya tiene que no subo videojuego. Así es que esto es para ustedes. ¡Ay, por favor! Para ustedes, seguidores. Y vamos a seguir, pero no te... ¡Ah! 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 ¡No veo nada! ¡Chíguate! ¡Chíguate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Puro competitivo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Se me acabaron las balas! ¡No puede ser! ¡Se me acabaron las balas! Y me mató este Dom. ¿Ya vieron a mi Dom? Me gusta ese. ¡Soy un Tiger! ¡Tiger! Vamos a ver... ¿Qué vamos a seguir? ¡Muere! ¡Este es un bot! ¡Este es un bot! ¡Ah! ¡No muere! ¡Eso es lo que no me gusta del Judgement! O sea, que le doy de ser que no tiene nada de poder mi Nasher. Y es que con eso de que... ¡Ah! ¡Me voy a matar! Con eso de que está libre... Está... ¡Este fue! ¡Ah! ¡Me mataron! Que estaba libre. O sea, se pudo descargar el Judgement. Nos lo regalaron. Pues ya hay más jugadores y ya, pues ya se puede... ¡Uy! 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 ¡Órale! ¡Uy! Ya se puede jugar. Así es que les soy sincero de esta partida. Nada más he echado una anterior. O sea, la partida anterior que fue la donde entré. Pero obviamente como no entré con mi personaje y ya estaba... Ya estaba iniciada la partida. Este, pues no lo... ¿Para qué la grabo? ¡Uy! ¡Boomer! ¿Para qué la grabo? ¡Muere! ¡Ohh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Buena! 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 Como les digo, la partida la que... La que este... La anterior, la verdad, me fue de la patada, ¿no? No me hice nada. Pero como les digo, ya iba iniciando y ya iba por terminar. Ya iba por terminar. Así es que... Vamos a seguir. Diez, nueve. A ver... La veinticinco. Vamos, 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 vamos. vamos, vamos, ah, no veo nadie, no veo nadie, oh muere muere, dos, 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 uh, no murió Dom, amigua, si ya murió Dom, ya murió Dom, dom dom dom, sal, bumbum, sal, bumbum no sale, no sale, no sale 10 10 10, oh 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 uh 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 uh, ah mire No atino nada, no atino nada Y ese es un bot, no muere el bot Una bicho, una bicho Una bicho, una bicho Así es que A ver, a ver, a ver, a ver 11, 10, 11, 10, 11, 10 señores 11, 10, 11, 10 Vamos ganando, vamos ganando Y no veo a nadie No, 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 no No puede ser Maldito, maldito Min, min, Tai Ya me empataron Ya 11, 11, 11, 11 Aquí hay un bot, este es un bot Pensaba que me iba a matar el bot El bot, el bot Vamos, vamos, vamos Esto se hace rápido Esto se hace rápido, así es que vamos a seguir Vamos a seguir, Dom, Dom, no te traves Dom, Dom, Dom Ayúdame, Dom No me hagas que dar en mal, Dom Tú eres mi amigo, Dom ¿Por qué te mueves, maldita? No, 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 ya me mató Ande, retro Ah, qué Ya, ya está Granada, tengo las granadas Incendiarias Ahí viene Paduk, Paduk, Paduk Uhhh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, perra? ¿Qué pasa, perra? Está caliente, Paduk Quedó muy caliente, Paduk Aquí está otra vez Paduk Ay, Paduk, vas a morir Ah, no puede ser Ah, me mató con el boomer ¿Quién fue? ¿Quién fue este pichonero de call? Call, call Y ya me empataron Vamos a seguir Vamos, vamos A uno, a uno tengo que matar A uno tengo que matar Ah, no voy a matar a nadie No sé qué mató Ah, ya está Mate otro Mate otro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estamos bien Ah, chígate Chígate Ah, mi headshot me hizo No puede ser Ah, ah Estamos bueno Estamos muy bien Estamos muy bien Vamos muy bien Hay que mantener el ritmo No huyas, no huyas, no huyas Uh, 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 uh Ahí está Ahí está Ah, ah No puede ser No puede ser No puede ser Vamos, vamos, vamos Entonces, entonces 17, 17 Ese número me gusta mucho El 17 No, vamos, vamos 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 Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 No hay nadie Aquí viene uno Col, Col No puede ser Ahí está Uh, ahí está Col 19, 19 Uy, estoy a punto de llegar Ah, ah Ya me he matado Oh Oh No puede ser Ah Cinco Cinco Para ganar el primer lugar Vamos, vamos No me hagas quedar mal Don, don, don Oh, shit Oh, shit Me faltan cuatro Me faltan cuatro Para ganar Oh Oh No Me pegaron una granada No puede ser No puede ser Me pegaron una granada Faltan cuatro, señoras Sí, señores Cuatro Cuatro muertes Quedamos en fin Ah, no No se lo clave La granada El maldito Col Ahí me van a empatar Vas a ver Van a ver Ahorita me van a empatar Vamos, vamos, vamos Cuatro Cuatro nada más Y ganamos, señores Cuatro nada más Y ganamos Así es Uy, uy Boomer Boomer Eso, eso Eso Así me gusta Así me gusta Aquí viene uno Uh, shit Vuela, vuela Oh, oh Oh, no, no Me dejé el Boomer No puede ser Vamos ver A ver Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí está mi granada de fragmentación Mi granada de fragmentación Oh, no Me mato Me mato Me mato Me mato Me mato Y ya son veintidós Veintidós Y quedan dos Y quedan dos, señores y señores No puedo No puedo No puedo Ustedes creen que quede en primer lugar ¿O qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Aquí viene Aquí viene Este es un bot Pero, ah, me va a matar Me va a matar Muere Uh, uh, uh No murió Oh, sí Sí murió Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Ah, tócalo No pese Uh, uno 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 Ya me hizo Me pese Pendejo Mancho Ya uno Uno, señores Uno Uno y quedamos Uno quedamos sin MVP Y va a ser una partida épica Porque no maten No tenía tiempo de jugar Ah Ah Oh No, me van a quitar en primer lugar 24 Me van a quitar en primer lugar Yo van a quitar en primer lugar Ah Ah No, 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 no Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ahí, ahí Ahí Muere, muere, muere Ahí está Quedamos en primer lugar Y bueno La verdad es que Increíble partida Yo pensé que no iba a quedar En primer lugar Pero sí quedé Y bueno Espero que les haya gustado Yo soy Mr.D Recuerden Suscribirse a mis redes sociales Que aparecen aquí abajo En la descripción de este video Y denle like Compártanlo con sus amigos Comenten que les pareció El video Y Suscríbanse Y denle like Así es que Nos vemos en el siguiente video Adiós Chau Chau Gracias.